Y muy buenas a todos gente, yo soy Ivonne, estás aquí en un nuevo episodio de Mitopia, en el capítulo anterior lo dejamos justo aquí encima de la exclamación, creo que vamos a luchar contra un jefe de primeras así que vamos a ello, y también recordad que estábamos ayudando a Marina en una de sus misiones y nosotros necesitamos como unas piezas para poder acceder a una torre, así que vamos a ello, como siempre digo, dejar ahí un gran like, ayuda un montón, y a ver si empezamos tan fuertes como estos últimos días, que nos encontramos diferentes tesoros y jefes nada más empezar, creo que aquí hay algo enterrado, Veamos, quizás sea un tesoro, oye, pues puede ser, no, vamos a ver, aunque no suelo tener mucha suerte con estas cosas, no lo vamos a negar, ¿no? ¡Ojo! Y eso, una joya de la boca, vale, esto definitivamente es lo que andábamos buscando, ¿no? A lo mejor no hay que pelear por una vez en Mitopia y todo sale bien sin problemas, aquí está, ¡ojo! Hemos terminado la misión de Marina, gente, perfecto, por un día no tenemos que luchar con 50.000 monstruos para conseguir el objetivo, el Chachimago se encuentra en la torre vidriera, ¿no? Y esta es una de las joyas que permite abrir la puerta de acceso, efectivamente, debemos encontrar el resto, sea como sea, así podremos ascender a lo más alto de la torre, pues ese es nuestro siguiente objetivo, gente, a ver si lo conseguimos rápido, vamos a ello, y darle su merecido al Chachimago, además de rescatar al gran sabio Kikolor, claro, aguanta Kikolor, ahí estamos, gente, volvemos, y oye, tremenda excursión, súper rapidita, la verdad, vamos a hacer algún que otro cambio por aquí, vamos a ver si alguien quiere comprar, Pero deberíamos estar bastante bien, Aurora quiere algo, pero creo que efectivamente no voy a tener dinero, y Aurora ahora mismo no está en la pandi, y estos de por aquí, ¡usted las quiere! Literalmente una bola de billar, Franjoa, se la vamos a comprar, que además le mejora bastante por la tontería, y ahora Franjoa está en la pandi, ya igual que Morfeo, ¿no? Una bola de billar, pues muy bien, Franjoa, espero que estés contento, y de hecho, te la voy a equipar, va, me hace bastante gracia. Vamos a continuar, no quiero perder mucho tiempo, y ahora tenemos que pillar otra misión, ahora tenemos que coger otra misión de otro personaje, a ver quién está en viaja más, porque va como rotando la gente de por ahí, A lo mejor tenemos nuevos personajes de Animal Crossing, y vamos a ello, viaja más, un día más por aquí, y a ver qué misión tenemos, por aquí sigue Chema, y aquí está Dulce, perfecto, Marina, que ya le hemos devuelto todo, Al final encontraste la joya, no entiendo por qué la necesitas con tanta afán, eres un poco raro, bueno Marina, yo soy así, respétame, aquí tenemos a Bombo, aquí tenemos a alguien que, bueno, no tiene cara al pobre, Tenemos también a una de las hadas elfas, y aquí tenemos a el gran Totaqueque, así que perfecto, vamos a ir a por las misiones fáciles primero, creo que todas son ya difíciles, o sea, normales, excepto una, Esta es normal también, espera, todas son ya de este nivel, normal, normal, fácil, pues vamos a hacer la misión del alcalde, que a este no le he cambiado la cara, Porque básicamente el alcalde es como un mítico personaje de mitofía de la ruta 1, así que se la he dejado, el resto como podéis ver, pues sí que son de Animal Crossing, ¿no? Aquí está Armando, verás, de un tiempo a esta parte, verdad, ya se ha visto envuelta en una situación bastante engorrosa, sufrimos el ataque constante de monstruos con aspectos de ratón, Y bueno, el rey me ha encomendado que ponga fin a tal problema, como si yo pudiera hacer algo al respecto, no me ha quedado otro remedio que venir aquí en busca de ayuda, te lo ruego, ayuda no, salva a Verdalia una vez más Vale, nos van a dar tarta de queso, la verdad que no me gusta el queso para nada, la tarta de queso pues tiene pinta que tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar salvar a Verdalia, y es lo que hay, ¿no? No tenemos mucha información sobre los monstruos, pero sí sabemos de dónde proceden, al parecer su guarida se encuentra en una torre oculta, Sálvame el trase, quiero decir, salva a nuestro amado reino de Verdalia, pues tenemos que ayudar a Armando, que tiene pinta que se ha liado por Verdalia, así que vamos para allá, y volvemos a nuestros orígenes, gente, me gusta. Pues aquí está toda la beta, básicamente, del juego, no sé si alguno de vosotros la jugasteis, a lo mejor os acordáis de la pradera plácida, que estaba el niño ese pesado con su madre y demás, y tenemos que venir a la torre, no sé yo hasta qué punto será fácil o habrá muchos caminos, pero bueno, para empezar, a ver, el cofre yo creo que nos lo vamos a saltar de primeras y vamos a ir por aquí. Al ser una misión fácil, yo creo que nos lo vamos a poder pasar fácil, por aquí, ¿no? Bueno, pues a lo mejor necesitamos ir al cofre para que nos dé una llave al cofre, ¿eh? ¿Es una cerradura? Estamos tristes, gente. El camino está cerrado por ahora, entiendo. Definitivamente creo que vamos... ¿Dónde voy, gente? ¿Pero dónde me he ido? ¡Que quiero entrar! Me he ido, me he cansado. Vamos a ir a por el cofre que tiene pinta que por ahí a lo mejor está la llave de la cerradura, y vamos a esta nueva zona que la verdad que se ve bastante chula, esta nueva torre, y a ver si podemos, en el mismo episodio de hoy, llegar al final y completar esta misión a tope, que yo creo que sería bastante, bastante interesante. Vale, aquí tenemos un cofrecito normal, que nos da un caramelo de puntos de maná, sin más. Vamos a continuar a ver si alguien también sube nivel, mejoramos habilidades nuevas, conseguimos también mejoras de puntos de vida y demás, así que perfecto. Vamos a tirar un poquito más rápido, que estamos yendo a un paso un poquito lento. ¿Y qué pasó? ¡Ahí va! ¡Víctor ha encontrado una poción! ¡Fuera! ¡Me la tomo! ¡Ha tirado la botella! ¡Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué la hemos tirado? Por ser cabezota, y que tiene que ver que sea cabezota, que la quiera tirar. Me rujen las tripas, ni un enemigo, oye, gente. Ni un enemigo de momento. Bueno, abrimos esto por aquí. Día pacífico. ¡Hola! Faraosopa con dos estrellas, cactitumbo con una, té aromático y poción élfica. El té aromático la verdad que es una basura, pero lo demás está bastante guapo. Pues al final todo van a ser cofres sin enemigos esta ruta, me gusta también. Ah, bueno. Justo sale uno. Vale, pues vamos a ver qué nos encontramos, a ver si son cositas nuevas. Y efectivamente sí. ¡Los ratoncillos, gente! Estáis en el juego, chat. Esa es. Perdón, perdón. ¿La que me han metido, tú, los ratones? ¡Madre! Vamos a curar Morfeo, pobre Morfeito, tío. Está feo lo que le han hecho, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tanto aguantan, porque a lo mejor hacen mucho daño, pero luego son muy débiles en cuanto a vida. Viento estival, al ratoncillo, ve. Me caes mal. Vale, 52 no está mal. Y por ahí, espadazo doble. No ha caído, ¿eh? Le hemos metido en total ciento y pico de daño y no ha caído. Vale, ahí nos mejora Morfeito un poco. No va a ser una rota tan sencilla como yo esperaba a lo mejor, ¿eh? Franfuá, que se nos va a equivocar de objetivo, efectivamente. Y solo hace 19. Y cuidadito que los ratones... ¡Ostras! ¡Le han dejado a uno! Vale, 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 vale. Vamos a meterlo al... Vamos a meterlo al santuario a Franfuá, que la verdad que el pobre no está haciendo mucho. Y yo de momento curarme creo que no lo necesito. Vamos con el corcel y vamos a hacer un resoplido. ¡Oh, que aún está más de la mitad de la vida el ratoncillo! Oye, oye, oye. Que están muy fuertes los ratones, ¿eh? 88 y sigue aguantando. Vale, Tere ahora sí, que yo creo que ya se la puede hacer. Pero el otro es que está full vida casi, ¿eh? Tremendos ratoncillos. Vale, Morfeo le hace 7. Madre mía, gente. Franfuá, que se siga recuperando. Que te mejores. Gracias. Mira, le hemos subido ahí 5 puntitos, algo es algo. Le da un golpecito a Tere. Y bueno, a ver. Al ser ya 3 para 1, yo creo que esto debería ser relativamente fácil. Pero igualmente, cuidado. Voy a utilizar un resoplido, aunque solo haya un objetivo. Creo que le tendría que haber hecho el otro, a lo mejor, ¿no? Bueno, 99 no está nada mal. Y ahora Tere, yo creo que debería acabar con esto. No ataca al pobre ratoncillo. Qué débil está, pobrecillo. Ah, bueno, se ha ido al menos. Lo hemos dejado. No sé yo si lo deberíamos haber dejado, ¿eh? Acabar, pero bueno. Vale, bastante experiencia. Y Franfuá sube a nivel 14 a ver si aprende algo nuevo. Estaría bastante interesante. Y efectivamente, no aprende nada grande, Franfuá. Le vamos a dar más experiencia. Que siga subiendo poco a poco. Y me dan queso apestoso. Qué asco, gente. Qué asco. Basta de violencia por hoy. Basta, basta. A correr. Vamos, corran. Una posadita, gente. Esa es. Ahí está, vamos. A ver qué tenemos. A ver qué tenemos. Y a ver si alguien quiere comprar algo. Esa es la clave. Vale, sube de amistad a todo el mundo. Franfuá y Morfeo están a puntísimo de subir de nivel. A ver si lo hacen en medio de un combate. Y a ver, gastar crack más. Yo quiero algo, pero obviamente no tengo ni de casualidad. Y Franfuá quiere algo también que se lo vamos a comprar efectivamente para tener 4 puntitos extra de defensa. Que le van a venir bien. Un tanque de lana definitivamente creo que no se lo voy a poner. A ver, no le queda mal del todo. Pero no, prefiero el que lleva ahora. Está bastante guapo el de ahora, en verdad. Vale, deberíamos jugar a lo mejor al piedra, papel y tijera. Aunque sea solo una rondita, eh. ¿Cuánto me das? 1500. Ya, con Franfuá confío en ganarle rápido, eh. Así me gusta. Siempre tijeras, chat. Así somos. Venga, 1500 grag más y me voy. Feliz. No quiero más, no quiero más. Venimos. 30 segundos y 1500 grag más. No, 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 no. Yo estoy contento con esto, amigo. A lo mejor no me puedo comprar nada de momento. Pero la próxima posada a lo mejor. Vámonos. Debería acostumbrarme a hacer esto, eh. Siempre que vaya a la posada, un piedra, papel y tijera. Si lo gano, perfecto. Y si lo pierdo, pues mira. Es lo que hay. Teré y Franfuá son nivel 0 de amistad. Les tengo que juntar a la de ya. Vale. Vamos a pillar el cofrecito tocho. Ahora sí que sí. Y a ver si nos encontramos, pues, esta llave de la cerradura. Que no sé muy bien qué debe ser, pero bueno. Vamos para allá. No tan rápido, que nos van a multar. Vale, otro cofrecito. Muchas cosas que estamos encontrando. Debería darles papeo, eh. Debería darles papeo a mis compis. Porque están más flojitos y además empiezo a acumular bastante comida. Vamos a ver qué hay. Bum, bum, bum. Un micro. Oye, esto es para morfeo. ¿Y la puerta? ¿Y la cerradura? ¿La llave para abrir la cerradura? Qué guapo. Se lo voy a comprar y se lo voy a equipar. Vale. Y vale. Oye, pues, no os tengo ni idea de cómo abrir esto, gente. Esto sí que me había dejado descolocado. Tenía casi 100% seguro que esto iba a funcionar. Veamos. Vamos a seguir jugando, por favor. Si llevamos que, yo que sé, 10 minutos. Vale. Gastar crackmaster 5.000. ¿Qué es eso, gente? Es literalmente un puño. Y 3.000, vale. Pues lo dicho. Vamos a hacer otro Pidora Popula y Tijera, ya que estamos. Y, pues, tendré que ir hacia la derecha, entiendo ahora. Vale, vamos. Prepárate. Un papel. Pum. Gente, así somos. Ganando. Ganando sencillo. Me has ganado. Eh, no. 1.500 más. Estoy contento. Guau, es que 3.000 son muchos. Gente, me la voy a jugar. Mira, si lo pierdo, lo pierdo, por ser avaricioso. Voy a tirar algo que llevo mucho tiempo intentando tirar. Piedra. Vamos. Vale, 3.000, gente. Perfecto. En verdad quería tirar papel, pero me equivoco. 3.000. No quiero más, no quiero más. 6.000. No. Me llevo 3.000 y además me va a comprar a mí una armadura nueva, creo. Pum. 5.400 que tenemos de Kragmas. Perfectísimo. Gastar a Tere esto 5.000. ¿Cuánto le mejora? Guau, 9. Guau, es que Tere va a ser increíble. Tere va a ser literalmente el mejor personaje de la pandilla por mucho. Una espada fornida. Se la voy a equipar 100%, eh. Se la voy a equipar 100%. Está gracioso. Vale. Y una vez hecho esto, deberíamos partir. Ok, aceptamos. Ay, no los he puesto juntos. Bueno, no pasa nada. Y claro, ¿ahora qué? Porque por aquí no podemos tirar. Pues tendrá que ser por la derecha, digo yo. Porque es que por aquí no nos va a dejar 100%. Pues para la derecha. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer la ruta rápido. En caso de que no sea aquí, pues estaría bastante perdido. A lo mejor necesito hacer otra misión. Antes de poder venir a la torre. Puede ser, eh. No, Morfeo. Nos vemos en la posada, nos va a decir, obviamente. Esto ya lo hemos visto varias veces. Sí, seguid sin mí. Y ahora volverá alguien. Y le dirá, hey, nos vemos en la posada. Efectivamente lo que os he dicho, gente. Vale, pues continuamos. Ruta que va a ser complicadita si nos encontramos muchos ratoncillos, la verdad. Morfeo al menos no es el mejor de la Pandi. Mejor que se caiga el que Tere. Pero bueno, tampoco mola ser uno menos. Es que, tío, no aguanta nada Franfo, amigo. Espabila un poco. Me voy a utilizar... Ir a Floral en Tere. La tierra está que trina. Es la primera vez que la utilizo, casi. Ahí se enfada. Y ahora va a reventar, eh, Tere. Bueno, 50, más o menos. Tampoco ha reventado tanto, eh. Padazo doble. Ahí está. 40 y 42. Bueno, más o menos está igual. Este que se come un plátano, el pobre no da pa' más. Y tenemos que curar a Tere, eh. Tenemos que curar, tenemos que curar, gente. Un poquito por aquí, un poquito por aquí, un poquito por aquí. A ti te one-shotean. Vamos a tirar el aura este, al menos. Y a mí también. ¿Por qué no? Si es que nos sobran. O sea, si está, es para usarlo. Venga, no disponible. Pum, venga. Un ratoncillo que se va a ir para fuera de primeras. Te ha tocado, amigo. Ah, pues aún no, gente. Goldie se ha calmado. O sea, Tere se ha calmado. 46 puntitos. Ahí va Franfoa. Franfoa hace... 46 más 87. 47 y yo que debería cargarme al ratoncillo. Ahora sí que sí. Ok, 100 puntitos más. Estamos a 8 rescates de conseguir la siguiente mejora. Me gusta. Victoria. Ahí estamos. Experiencia adicional pues para Franfoa que siga subiendo. Tiene que seguir subiendo sea como sea. Y a ver si nos encontramos alguna forma de entrar. Yo creo que a lo mejor necesitamos algún tipo de joya o algo que encontremos en otra ruta. Y luego venir aquí. Lo que no tiene mucho sentido de que entonces me ponga que esta es la ruta más fácil. Porque si necesito algo que está en otra ruta, no tiene que ser tan... Vale. Me callo. He conseguido la llave. Me callo. En fin. Hemos llegado a la posada y ahora ya podemos continuar fácil nuestro recorrido. Vale. Sube de amistad Franfoa y Morfeo. Y hemos dicho que Franfoa y Tere tienen que estar juntos ahora. Vale. Franfoa y Tere. ¿Qué te pasa a ti? ¿Quieres ir con Olivia, Aurora? Pues perfecto. Porque te tenías que ir de ahí. A ver. Ocuparse la pandilla. Tú te vas con Olivia. Franfoa con Tere. Y yo con Morfeo. Y Janti con Orson. Perfecto. Estamos bien así, yo creo. Me aburro. Voy a cambiarme de look. Vale. Se va a poner una peluca como siempre. Tremenda, Aurora. Esa es. Pareces a otra persona. Y se hacen más amiguis. Y podemos continuar. Vamos a papear un poco. Eso sí que llevamos bastante sin papear. Cactizumo. Puntos de maná. No. Esto mejora el ataque y la defensa. Bueno, definitivamente esto se lo va a comer Tere. Perfecto. No les puedo dar de comer si están malitos. Uy, no le ha gustado. Bueno, al menos ha subido la defensa un puntito. ¿Qué más tenemos por aquí? Puntos de maná. Ataque, ataque. Vale. Por aquí tenemos también el Cactizumo. Puntos de maná. Puntos de maná. Y magia. Pues magia se lo vamos a dar a Francois. Tampoco le ha gustado, gente. Oye, pues qué mal. Que cada uno coma lo que quiera. Todo el mundo que pape lo que quiera porque no estoy acertando nada. Listo. Nos vamos. Tristes. Vale. Han subido todos un poquito sus estadísticas. Y vamos a partir por la zona central ahora. A ver qué nos podemos encontrar tras esa tremenda puerta, también te digo. No creo que esté muy lejos, ¿no? Lo que venga a ser el jefe o lo que sea que tenemos que hacer aquí. Por aquí no. Pero si tenemos la llave. Es una cerradura. ¿No acabamos de recoger una llave? Claro. Encaja perfectamente. Oh. Cuidadito. Cuidadito, gente. ¡Hurra! Ya podemos pasar. Ahí estamos. A ver si vemos ya la exclamación. De hecho, vamos ya a la exclamación. Gente, tremendo. Esa es. A ver qué nos encontramos por aquí. Tendremos que luchar o tendremos un episodio tranquilito del día de hoy. Veamos. Ah. Uf. Venga, continuamos. Tiene pinta de que vamos a luchar. Tremendo ratoncillo, chat. Ah. Adelante. Vale, perfecto. Nos enfrentaremos al ratoncillo. Vale. Ratoncillo gris. Tiene pinta. No sé por qué. Pero estoy viendo que en algún momento de la pelea va a llamar como a sus ayudantes y van a venir ratoncillos de los pequeños. No sé por qué. A lo mejor me estoy equivocando un montón. Pero yo creo que sí. Vale, les vamos a tirar el aura a todo el mundo. Y a ver, si no vienen a ayudarle debería ser un combate relativamente sencillo. También es verdad que estamos haciendo las misiones fáciles. Así que a lo mejor ganamos por eso fácil. 100 puntitos por aquí de daño. Tere que le va a meter también bastante. 152. Perfecto. Y Morfeo y Franfuad que lo van a intentar, ¿no? Si le meten 50. Bueno. Iba a decir, si le meten 50 soy feliz. Pero le ha metido 40. Y Franfuad entiendo que sí que le va a meter más. 72. Vale. Nos revienta un poquitín. Vale. Voy a curar a Tere por si acaso. Y a mi personaje también un poquito. Tampoco hace falta curar a tope. Vale. Estamos de momento así. Vamos bien. Vale. No disponible. Hacemos un ataque enfadadísimo. 96 por aquí. Ahí es el turno de Tere ahora. Vamos a ver. 163. Y ya está, gente. Literalmente creo que ha sido el jefe más fácil de ganar de todo lo que llevamos en mi topia. Estoy flipando. Debería. Lo llego a saber y en vez de Tere me traigo yo que sé a Olivia. Pero qué sencillo ha sido. Me ha hasta sorprendido. Vale. Y experiencia adicional pues que se la va a llevar. Morfeo que se está quedando un poquito atrás él ahora. Pues muy fácil, gente. Espera. Aquí hay otro jefe. Ah, pues no. Ya viene. Uf. Y los monstruos. Nos hemos ocupado de ellos. En serio. Menos mal. Permíteme que te entregue esto entonces. Las tartas de queso. No. Qué asco. Por favor. Gracias por los servicios prestados. El rey se pondrá muy contento cuando le transmitas las buenas noticias. Perfecto. Y he terminado la misión de Armando. Armando jaleo, ¿no? Vale, vámonos. Vamos a la posada. Y perfecto. Y perfecto todo. Esa es. Listo. Y listo. Vamos a mimir. En Gragmas no vamos a poder comprar nada. ¿Cuánto vale lo de Morfeo? 2.500. Uf. Tremendo, ¿eh? Muy elegante. Les vamos a dar de comer a todos de forma aleatoria de nuevo. Guau. También es bastante malo de darles de forma aleatoria. Porque les puedes dar cualquier cosa. En plan, se le puede mejorar algo que no te interesa. Y encima, a lo mejor, les das algo que ni le gustan 100%. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Y ahora vamos a volver a Viaja Más, ¿no? Vamos a volver por aquí a Viaja Más. Y claro. Ahora tenemos nuevas misiones, creo, por aquí. A ver, a ver. Por cierto, si os está gustando el vídeo, dejar ahí un gran like, gente. Y suscribiros, ¿eh? Ah, se le ha cambiado la cara. Es que se les cambia la cara a todo el mundo. ¿Por qué literalmente tenemos aquí a alguien tan random ahora? Clérigo Cantarín. ¿Qué miedo me das, amigo? Hola. Hoy hace un día estupendo, ¿verdad? Según mi horóscopo, mañana también estará despejado. Uf. Cara de mala onda y hablando del horóscopo. Cuidado. Vale, eso está hecho. Y los demás sí que mantienen su cara. Vale. Ahora yo creo que deberíamos ayudar. Al fin esos inmundos ratones nos han dejado de molestar. El rey está muy satisfecho con el resultado. Ya no tiene que preocuparse de que los ratones se zampen sus muslitos de pollo. Vale. Entonces, esta tiene una misión nivel 20 normal. Nivel 21 normal. Guay, es que si es nivel 21, a lo mejor debería llevar a los buenos, ¿eh? A lo mejor debería llevar a Orson y a estos. Y Aurora nivel 20. Y nivel 21. Pues voy a ir a la normal más baja, que es la de nivel 20. Que es la de Bombo. Bombo, a ver qué me cuentas. ¿Qué voy a hacer? ¿Te puedo robar un momentito de nada? Verás. Se trata de mi mejor amigo, Bolita. Un día de Bombo, Bolita, la verdad que queda bien. Un día apareció en casa con una joya que daba muy mal rollo. En cuanto la vi, le grité para que la tirara. Pero el pobre se asustó tanto que salió corriendo. Aún no ha vuelto y me estoy desesperando. ¿Me ayudas a buscar a Bolita? Obviamente vamos a buscar a Bolita. A Peculia. Let's go, gente. Muchas gracias. Nos ponemos en marcha. Encima me acompaña. Qué grande, Bombo, ¿eh? Pues nada, gente. Siguiente misión. Salvemos al gatito. Bueno, Bolita no sé si es un gato, ¿no? Supondré que sí. Salvemos a algo de Bombo. Y tenemos que ir a Peculia, que está por aquí al lado. Perfecto. Y a ver hacia dónde nos dirigimos, ¿eh? A ver. Vale, es por ahí. Yo ahí podía llegar, ¿verdad? A ver, a ver. Eso se me acaba de abrir. Perfecto. Y perfecto. Estamos relativamente cerca. Y ahí está Sato también arriba. El Don Preguntas, ese como se llame. Y nada, yo creo que por hoy lo vamos a dejar, gente. Espero que os haya gustado. Dejaré un gran like si es así, que ayuda un montón el apoyo. Y suscribiros para no perder el siguiente episodio, donde salvaremos y ayudaremos a alguien relacionado con Bombo. No sé si es una mascota, pero tiene pinta que sí. Así que nada, próximo episodio se viene interesante. Continuaremos a tope con más Mitopia. Y nada, lo vamos dejando. Espero que os haya molado el episodio. Y nos vemos muy prontito con más. Chao, chao.